La película Joker, de Todd Phillips, encabeza con 11 nominaciones las candidaturas a los premios BAFTA del cine británico, seguida de Daily Sun, de Martin Scorsese, y Once Upon a Time. In Hollywood, de Tarantino, con 10 cada una, informó este martes la organización. 1917, de Sam Mendes, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, optan respectivamente a 9 y 6 galardones. Compiten por el preciado premio La Mejor Película Joker, Daily Sun, 1917, Once Upon a Time. In Hollywood y Parasite, cuyos directores, Phillips, Scorsese, Mendes, Kentin Tarantino y Bonho no, están también nominados.